Amigos, bienvenidos al Anecdotario. Este anecdotario va a formarse con una serie de micro anecdotarios para platicarles lo que hemos puesto en el título. ¿Qué tan buena onda o qué tan mala onda son los actores de Marvel? Todo esto derivado a la polémica que surgió de Brie Larson de que hubo un buen de gente de hater y troll que le tiró super mala onda porque no le gustaron algunas declaraciones que hizo. Y también hubo una contraparte de fans que la defendieron y que pusieron así sus funny moments y cosas donde ella se ve mucho más simpática de lo de costumbre. El punto es que muchos me preguntaron, ¿a ti cómo te fue, Alex? ¿O por qué no le preguntaste tal o cual cosa a Brie Larson ahora que surgió lo de la polémica del racismo y no sé qué? Que ella no quería que la entrevistaran hombres blancos y heterosexuales. Bueno, creo que se sacó de contexto un poco esto. Y además fuera de eso, fuera de lo del contexto, lo que les puedo decir también es que ni siquiera yo tuve la oportunidad de hacerle esa pregunta porque la polémica como que la revivieron en estos primeros días del año. Y esa entrevista que le hice a Brie Larson fue desde el año pasado. Pero, ¿qué les puedo decir yo de mi experiencia conociendo a esta actriz, a Brie Larson, ganadora del Oscar? Yo la primera vez que la vi, después de que se dio a conocer que iba a ser capitana Marvel, fue en la Comic Con de San Diego. Cuando se tomaron una fotografía, todos y cada uno de los actores de Marvel y presentaron a Brie Larson, ella se veía súper contenta. Obviamente, pues es un ambiente, en la Comic Con siempre es un ambiente súper, súper festivo, todo el mundo está súper contento, te la pasas muy bien, está en las exclusivas más chidas del cine, ahí todo muy bien. Y después, la segunda experiencia que tuve con ella, la conocí cuando vino aquí, no sé si ustedes se acuerdan, pero vino aquí a promocionar la película de Kong, la película de King Kong, si se acuerdan. Bueno, ella es parte del elenco y vino. Y estaba medio seriecilla, ¿no? Como que yo le hice una pregunta ahí, más o menos, que tiene que ver con este rollo de las heroínas. Y se veía desde ahí, ese momento, obviamente, entre posición de ella y posición de la película que le atraía, era démosle más importancia a Kong que a Capitana Marvel, ¿no? Pues a la película por la que vienes a promocionar. No sé, no tengo idea de nada, no puedo decir. El punto es que ahí se me hizo seriecilla, pero pues nada del otro mundo. Ya cuando la iba a entrevistar, todos, les puedo decir, que todos los que estábamos ahí en la sala de espera, aguardando a que nos tocara nuestro turno para ir a platicar con ella, nosotros siempre como que platicamos que la notábamos incómoda, que la notábamos con una cara no de tanta alegría o satisfacción de interpretar al personaje, siempre como muy seriecilla. Y entonces, todo mundo, les puedo asegurar que todo mundo teníamos un poco de miedo. No es como que nos estuvieran amenazando de muerte, ¿no? Pero sí teníamos nuestras restricciones o miedo de que se portara mala onda con nosotros. Y en mi caso, por lo menos, fue padrísimo. Se portó lindísima, muy sonriente. Le hice dos, tres preguntas así como cotorronas que tienen que ver con los superhéroes, como cosas divertidas, de entretenimiento. Y ella respondió a la altura, bromeó un poco de la pose que tiene que tener de superhéroe cuando aterrizan desde el cielo a la tierra, cosas así. ¿El superhéroe landing? Sí, el superhéroe landing, eso también me llevó un tiempo. Es tres puntos, ¿no? Viste en todos los movies de Marvel, porque son dos dedos en una mano. Y se me hizo superbuena onda. Y no fui nada más yo por mi superhermosura, sino a todos, a mujeres, a hombres, no importaba la nacionalidad que tuviéramos. Todo el mundo salió como contento de esa entrevista. Y es lo que les puedo decir yo desde mi perspectiva. Ustedes dirán, ah, sí, porque no eres blanco. No, soy café, pero de todos modos me trató muy bien. Y de ahí nos derivamos al resto del MCU. La primera vez que tuve contacto con los actores del Universo Cinematográfico de Marvel fue en The First Avenger. O sea, Capitán América 1. Y ese fue mi primer junket. Junket es un término que tenemos muy presentes aquí en el medio, pero les explico. Junket se refiere a la serie de entrevistas que hacen el elenco de una película para promocionar su movie a nivel internacional. O sea, van pasando periodistas de todo el mundo. Y ya te vas sentando a platicar con ellos durante cinco minutos, lo que te den. En el junket de Capitán América fue la primera vez que yo hacía este tipo de entrevistas. Y siempre te recomiendan decirle al actor, a la actriz, cuando es tu primera vez, literalmente, oye, tú eres mi padrino de junket, tú eres mi padrino de entrevistas. Eres mi primera vez, trátame con cuidado. Y hay muy buenas anécdotas de personas que los tratan súper, súper buena onda a los periodistas que van por primera vez a una entrevista de este tipo. Yo le dije eso a Chris Evans, le dije, Chris, tú eres mi padrino, eres mi... ¿Saben qué me dijo? Juan, qué bien. No me trató mal Chris Evans, pero tampoco me hizo ninguna fiesta. Es seriezón. Ya después repetí entrevista con él en Capitán América Civil War y me trató mejor, estaba más de buenas. No, estaba contento, pues porque ya en ese momento Marvel ya era un fenómeno y me trató mucho mejor, se portó menos frío o menos serio. Por ejemplo, en Capitán América Winter Soldier, que en ese momento era nada más Bucky, él sí se portó tipazo, muy, muy cañón, o sea, súper buena onda, amable, como más cariñoso. ¿Qué es mí? ¿Qué es él? ¿Quieres ser Chapulín Colorado? Sí, él es el mejor. Y ya después en Capitán América Civil War era... O sea, en otro contexto, porque se tocó junto con Anthony Mackie. Anthony Mackie, que él es el que le interpreta a Falcon, en esa entrevista de Capitán América Civil War, era un desmadre total, siempre ha sido así, siempre ha sido un tipo muy juguetón, es hiperactivo y lo han platicado en entrevistas detrás de cámaras. El único que no se queda callado nunca entre grabaciones es Anthony Mackie, es el que es como el más desmadroso, el que más está hiperactivo, el que más está bromeando, el que más se trae y enfriega a todo mundo. Y fue el caso de Civil War, me cayó muy bien. Ya lo había conocido en una alfombra roja de D23, cuando recién lo habían anunciado como Falcon, y obviamente estaba contentísimo. Le pregunté esa vez sobre su frase favorita, y decía, no, yo no tengo tantas frases, yo nada más tengo como expresiones. Hell yeah. You know, the birds scream. When I'm the Falcon, whenever I do something, I just say, hell yeah. See what I mean? That's how it works. Buena onda, a mí me cayó muy bien. Supe que tuvo una mala experiencia por ahí con otro YouTuber, pero a mí me ha tratado muy bien. De hecho, fue e interrumpió mi entrevista, lo cual hizo que me dieran un poquito más de tiempo. Interrumpió mi entrevista en Avengers Infinity War, porque mientras yo estaba entrevistando ahí a Elizabeth Olsen y al que la hace de Vision, Suri, ¿no? Mientras yo lo estaba entrevistando, se metió a la entrevista, contorreó. Bueno, fue primero a saludar, un poco valiéndole dos kilos de nada, que estuviera yo, ¿no? Y me peló, pero fue a contorrear, a molestarlos, a jugar con ellos. Y ya después dijo, denle más tiempo a este muchacho. Y bueno, sí la compensaron, la neta es que sí la compensaron. Entonces estuvo cool. Ya después hiciste también los dos Jonquets de Guardianes de la Galaxia, de la 1 y de la 2. Y también los había entrevistado en Alfombra Roja. Ahí yo creo que es el elenco más buena onda de todos. Los que son como más parejos, ¿no? Por lo menos los que salen a cuadro. Star Lord, o sea, Chris Pratt, y Soy Saldaña, o sea, Gamora, son de los cuates más buena onda de todo Hollywood. De todo, de todo Hollywood, son de los más tipazazazos. Siempre son cariñosos. Gamora, o sea, Soy Saldaña, en el lugar donde la encuentre. Ya sea en la D23, en la Comic-Con, en la premiere de Star Trek. Le hablo en español, y en el momento que le hablas en español, se enamora de ti. Dice, es latino, y manda la goma a quien sea, y va contigo, te saluda, te abraza, y te regala unos segundos, unos minutos de su tiempo. Chris Pratt, tiene un gran oído para detectar el talento musical. Así es, me aplaudió mi gran voz. Wow, muy bien, es una buena voz. Y no solamente eso, también le gusta cantar, también le gusta echarles madre. Y súper buena onda. Y también lo hemos visto en otros contextos, no solamente en las películas de Marvel. Vino también aquí a México a promocionar otra que protagonizaba con Jennifer Lawrence, y súper buena onda. Entonces, ellos son de los más chidos. Batista es muy buena persona, es bonachón. Entonces, es como que está así, ah, sí, jaja, como que se ve así chido. Es buena onda, pero es serio, es más neutral. John Doe, ese actor que también lo conocimos en Walking Dead, ese está como que está en otra sintonía, como que no entiende su onda. Y aparte es un señor ya grande, o sea, tú lo ves acá con una actitud como más, pues, como agreste y demás. Esos son los personajes de la película. Ya platicando con él, como que está en otra sintonía, y luego los que hacen la voz de Groot y de Rocket, son Vin Diesel y Bradley Cooper. A ellos nunca los he entrevistado por las películas de Marvel, pero sí los he entrevistado fuera. A Bradley Cooper lo entrevisté por Hangover, y a Vin Diesel lo entrevisté por las películas de Rápidos y Furiosos. Vin Diesel es muy buena persona. Hablo de buena persona a nivel profesional, ¿me explico? No es como que seamos súper brothers y súper amigos y nos vayamos a echar unos cafés y unos drinks juntos, ¿no? Simplemente te tratan muy bien, saben divertirse contigo, tratan de conectar contigo, decirte cosas en español, bla, bla, bla. Eso es el tipo de profesional que es Vin Diesel. Sabe su chamba, sabe tratar bien a la prensa. Mientras tanto, Bradley Cooper es más especialito, es más serio, nada más como que esos tipos que se están riendo pero están pensando algo así como que deja el huele perdido, ¿sí? A ver a qué va a terminar el tomado de eso. Y lo vi después en un after party, en una fiestilla que se hizo de Hangover. Obviamente era de los más asediados, pero mientras sus otros compañeros laticaban y se tomaban fotos con todo mundo, él nada más estaba así como medio resguardado con seguridad y pues no te la podías acercar. Entonces, pues no sé, eso no habla también de una persona que va a un cóctel de figura pública pues a convivir con los fans y pues no pasa eso, ¿no? Robert Downey Jr., Iron Man. En las películas que él salió hice Avengers Infinity War y también hice Capitán América Civil War y no dio entrevistas, o dio muy poquitas entrevistas. Obviamente entre ellas, a mí no. Pues es parte de los contratos que cada actor tiene, cada actor hace, no se imaginan los contratos que son en Hollywood. Entre ellos existen cláusulas de cuánta promoción van a hacer de la película. Yo casi estoy seguro que entre las cláusulas que tiene Robert Downey Jr. es trabajar cierto número de horas nada más, entonces tienen que elegir muy bien lo que van a hacer con este cuate a nivel de promoción. En persona solamente lo vi en los pasillos de Civil War y pasó y saludó a todos, todos los que estábamos sentados en las banquitas esperando a nuestras entrevistas. Pasaba y saludaba, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué chido? Y cotorreaba con todos. Obviamente están muy contentos. Gente como él y como Tom Cruise, por ejemplo, que trabajan tan pocas horas, o sea, que ellos tienen como cláusula trabajar tan pocas horas, esas horas que van a dedicar a la prensa o la promoción, pues la viven con todo el amor y con toda la pasión posible, ¿me explico? Obviamente siempre están de buenas porque trabajan un poquito. Muchas veces pasa que los actores que están enojados, de malas, ya como medio hartos, es porque llevan unas jornadas larguísimas de estarle dando. Entonces, esa es la diferencia entre la actitud de unos y de otros. Esa es la cosa con Robert Downey Jr. Después este, Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, también es de mis consentidos, vino aquí a México a promocionar Avengers 3. Súper buena onda. O sea, es de los pocos, yo creo que de los que he visto así con ese nivel de actitud, solamente se le podía equiparar a Guillermo del Toro, que les he platicado que se la pasa en las alfombras rojas una hora, dos horas, el tiempo que sea necesario. Y fue el caso de Mark Ruffalo. Llegó a la Ciudad de México, hizo una presentación de unos minutos, iba a platicar con nosotros. Había una sala llena de invitados especiales, algunos bloggers, alguna gente de la prensa, algunos invitados del público en general. Y yo iba a conducir una plática con una de las productoras de Marvel y Mark Ruffalo. Nos subimos, ya que habíamos terminado como el acto público del en vivo de Alfombra Roja, nos subimos a esperarlo y el señor se tardó una hora y media para llegar a su asiento. ¿Por qué? No por informar, sino porque todas las personas que habían ido nada más a verlo a él pasar, las quiso atender, se quedó todo ese tiempo dando selfies, dando autógrafos. Si alguien que estuvo en esa premiere lo puede corroborar conmigo de la actitud que tiene Mark Ruffalo, estaría bueno que lo compartiera. Y ya después que se la pasó todo ese tiempo, subió con el mismo nivel de actitud y de buena hondez para platicar más acerca de la película. Alguien que se ve siempre muy rudo es Josh Broly. Josh Broly que ya lo había conocido acá cuando hizo la película de Sicario, la de Sicario 2. Y después haciendo a Thanos en Infinity War, también lo conocí y muy buena onda. Buena onda no de que cotorree, jajaja. No, son tipos serios. No es lo mismo, ese es el punto, no es lo mismo ser serio a ser mam***. Hay una delgada línea entre tener una actitud pedante y tener una actitud nada más como mi personalidad de seria. Y fíjate que en Infinity War se portó mucho más alegre que en otras ocasiones. Así que bien, Josh Broly es también de mis actores favoritos ever. Y además, fuera de las cámaras, pues eso también es buena onda y eso se agradece. Si nos vamos al cine de Marvel pero en otras cuestiones pues está Deadpool que es a toda madre. ¿Les digo también de la parte de Fox de Marvel o no? Échalo, tú dilo. Vayan venlos, ese es de los más buena onda de todos, pues obviamente es su bebé, es su película. No solamente es actor, es protagonista, no solamente es protagonista, es productor, no solamente es productor, es todo, es todo, o sea, de ahí le saca jugo para todas partes, entonces le tiene que echar muchísimas ganas a la promoción y buena onda. Jennifer Lawrence, ya se los he dicho otras veces, es especialita, es muy especial y cada vez que la veo es más especial. James McAvoy, profesor X, como seriezón. Seriezón, vamos a dejarlo en seriezón. Seriezón y ya, no es como que tampoco muy alegre pero no lo consideraría nefastón. Mientras que el elenco más juvenil, que le hace de Tormenta, que le hace de Quicksilver, que le hace de Ángel o Arcángel, buena onda, los tres me caíban muy bien. Sophie Turner, ella es también de las más lindas de todo el planeta, es muy buena onda, aparte es de las que siempre me preguntan, oye, las actrices que conoces en persona son más guapas o menos guapas cuando las conoces, es de las que siempre digo que es mucho más guapa, o sea, todavía más guapa si se pudiera que en la pantalla grande, la han visto en Game of Thrones muchas veces, pero aquí en vivo es una cosa brutal. Hugh Jackman, si ponemos en términos de buena onda a los actores que interpretan a personajes de Marvel, está Hugh Jackman en primer lugar, según la lugar, Ryan Reynolds, en tercer lugar, Soy Saldaña, cuarto lugar, Chris Pratt, quinto lugar, no sé si ponerlo en quinto lugar o empatado por ahí, a Mark Ruffalo, ese sería el top 5 de actores buena onda del universo cinematográfico de Marvel. También ya entra Tom Holland, Tom Holland cuando lo conocí súper buena onda, tipazo, contento, feliz, muchas veces cuando son actores de Hollywood como que se ponen en otra actitud, mucho más como más soberbia, este cuate estaba como lo que es, como un chamaco feliz y contento de interpretar a Spider-Man y súper buena onda, me cayó muy bien. Ya después cuando vino aquí a la Ciudad de México, hubo un detallito por ahí que algunos de los que lo vieron o que lo platiqué, lo toman como una reacción justa y otros como que no les pareció tanto, porque no pasa muchas veces. Lo estaba entrevistando, estábamos iniciando la entrevista y entonces yo lo estaba entrevistando y me estaba contestando bien, pero ya estaba como un murmullo de gente que estaba hablando por allí en algún momento, todos dentro del mismo salón en el que estábamos, había mucha gente como afuera y entonces había un murmullito así, y de repente así me estaba contestando sí, no sé qué, y de repente se interrumpe el mismo. Por favor, si se callan, estamos haciendo una entrevista, gracias. Ay, 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 yo no he visto que muchos hagan eso, yo no sé, no sé, nos dijeron, claro que sí, está bien que haya hecho eso porque es una grosería, yo la neta estoy de acuerdo, es una grosería, igual le hubiera dicho, no, me permiten tantito, son cosas que van sucediendo en la vida. el que es muy serio por ejemplo es Chadwick Boseman, súper serio, pero serio, 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 no mala onda, es muy serio. Tom Hiddleston, Loki, también es un tipazo, es buena onda, me cae bien, a mí me ha tratado bien, lo he visto en algunas alfombras, también lo entrevisté por Kong, pero es de los pocos que se ha prestado a hacer cosas tan chidas en la cómicon de San Diego que han sentado un antes y un después, como el caso de Robert Downey Jr. y como él, que los dos llegaron vestidos de personaje, ¿no? interpretando a Loki e interpretando a Iron Man, se volvió loca toda la convención, estuvo padrísimo esa vez y ya después en Guardianes de la Galaxia llegaron los devastadores, todos caracterizados, a Benedict Cumberbatch, a Doctor Strange, lo hice en una alfombra roja, eso sí me acuerdo y estaba promocionando esa vez a, hice a dos del universo Marvel, pero para otra película, estaban Andy Serkis y Benedict Cumberbatch promocionando el Hobbit, pero también son parte del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? y después entrevisté a Andy Serkis por Mowgli, él es muy sonriente, a pesar de ser inglés que tiene la fama como de ser más serios y más fríos, él es muy cálido, Benedict Cumberbatch es más seriecillo, lo que me llamó la atención yo pensé que Benedict iba a medir así como 5 metros, ¿no? mientras que por ejemplo yo no pensé que Tom Hiddleston fuera a medir tanto, yo tendría una altura promedio, pero no, yo mido un 87, Tom Hiddleston está como por aquí, o sea, me sacó un cachillo así y Benedict Cumberbatch está como por acá, es curioso, ¿no? de repente no te das cuenta de lo que, de las perspectivas que hay, Scarlett Johansson nunca la he entrevistado uno a uno, estaba ahí dentro del elenco cuando hicieron un panel de entrevistas, no me pareció tan linda, tan buena onda, como que tiene fama de, es que es hermosa, ¿qué? no, 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 es que se está mal interpretando, la mujer es hermosa, estuvo muy, muy bien y además, o sea, es físicamente preciosa, yo las consideré de las tres más guapas de todo Hollywood, así de sencillo, y nada más dije tres por si me equivocara en alguna, si no es que la hago número uno, pero tiene fama de que no es tan amable y de que tiene, sobre todo que tiene poca paciencia, de que si le dices una pendejada, le dices una cosa que ya valió madre y te veta prácticamente, ¿no? Don Chiru, fíjate, él es más buena onda como dicharachero cuando está en alfombras rojas, porque aparte trae un rollo de troleo, él y Mark, Rufalo, se la pasan molestándose, también un poco a Anthony Mackie, se la pasan molestándose interrumpiendo entrevistas y demás, entonces es buena onda, pero ya cuando lo agarras en un plan mucho más serio, es como les digo, valga la redundancia, es serio, pero pues te contesta de todo, ¿no? Por ejemplo, él le tocó como un parte, un poco la parte del hate cuando cambiaron a War Machine y ahora pues la gente lo ama y lo ha aceptado bastante bien. Natalie Portman, ¿qué te puedo decir? También es una mujer, ves, te dije que por eso no quería poner a Natasha Romanoff, porque son, son bellezas distintas, o sea, Scarlett Johansson es muy atractiva y Natalie Portman es una princesa que le vas a presentar a tus papás. Aparte es una muñequita, yo creo que Natalie me debe de llegar por aquí y aparte linda, creo que alguna vez se los platiqué, hasta para mandar a la fregada a la gente hay que tener clase y ella la tenía, un día hicimos unas entrevistas, aparte de esa de alfombra roja, hubo una entrevista que no pude grabar porque nada más se permite audio y ahí en ese, ese se le llaman mesas redondas, entonces ponen al actor y alrededor se ponen los periodistas a preguntar cosas y entonces ella traía no sé qué cosas con acabar de tener a su bebé. En esa mesa hay de todo tipo de medios, desde los que son como más de cine hasta los que son un poquito más rosas. Entonces una periodista le empieza a preguntar sobre su vida y ella le contesta ay, pero así con una cara ni siquiera sarcástica porque yo soy mucho de sarcasmo y si se me ve la cara sarcástica no es así, es totalmente natural lo que dijo esta mujer. Discúlpame, pero es que no hablo de mi vida personal, gracias. Así una finura y la otra, ¿qué le dice? ni ganas le dio de reinsistirle, ¿no? De la forma tan fina y tan linda que lo hizo. También en ese formato de entrevistas platiqué con el mismísimo Odín. Anthony Hopkins estaba ahí. Anthony Hopkins es también de los que más me ha sorprendido. ¿Cuánto? A ver, ponme la altura donde llega Anthony Hopkins. ¿Dónde me llega Anthony Hopkins? Como el cuello. ¿Aquí? ¿Tú a dónde dices que me llega Anthony Hopkins? Más abajo. ¿Aquí? ¿Tú, Artur? Por la barbilla. Por la barbilla. ¿Sabes dónde me llega Anthony Hopkins? Acá. Es un animalón el señor. Tiene manos de frontonero. Saludos. Dios mío, estos sacaron tamal acá como así mamadísima, así... ¿Cómo manches? Entonces, él es imponente. Es decir, no te dan ganas de decirle Juay de Rito. Bueno. Bueno, una sí. Juay de Rito. No te dan ganas de regarla con él ni nada. Entonces, pues buena onda ya con mucha experiencia también para tratar a la prensa. Después está Kurt Russell que fue el antagonista en Guardianes de la Galaxia 2. También lo entrevisté. Cotorró, ¿no? Pero pues muy old-fashioned. ¿Por qué old-fashioned? Porque todo mundo le platiqué la idea de cantar una de las canciones principales de Guardianes de la Galaxia y adivinen quién dijo que no. Kurt. No es a fuerza, no es a fuerza, pero pues estamos en una película de superhéroes, estamos cotorreando todos, todo mundo le entró al juego para hacer un video súper, súper cool y él no quiso. Pues bueno, ni modo. Oye, de los directores, James Gunn, también súper buena, onda, está loquito, así, le dices cara de Dios. ¿Como The Wayne? The Wayne Balls? Sí, no sé qué, como todo. A mí me cayó muy bien, mientras que los hermanos ruso, hay dos hermanos ruso, uno vino aquí a México y otro se fue a otra parte del, creo que a Brasil, y unos más, por lo menos sonriente que otro, pero siempre respetuosos, como que están acostumbrados a que les pregunten tantas cosas y que les quieren sacar información por tantas partes que ya nada más están como en un chip, traen un chip o traen una frecuencia en la que ya saben que no tienen que decir nada, no tienen que decir nada, entonces es muy difícil que les saques información, pero buena onda los dos, chidos y por eso se han ganado seguir dirigiendo películas, ¿no? A Elizabeth Dolce, creo que ya lo había platicado en alguna vez, el punto es que me la encontré en México, en el aeropuerto, nadie la pelaba así, yo estaba haciendo, a punto de hacer check-in para un vuelo que iba a tener y ella estaba así formada junto a mí, bueno no junto a mí, la fila de enfrente, yo así de, ¿es Elizabeth Dolce? ¿no es el, sí es el? Pero así, sin una gota de maquillaje, de todos modos guapísima, así, cara lavada, y entonces ya hago check-in y en lo que hacía check-in me pongo a revisar su Instagram y resulta que sí, que había ido a una comunidad, no sé, en Oaxaca o algo así, algo altruista y que sí estaba en México, entonces sí era Elizabeth Dolce, envolté y ya no estaba Elizabeth Dolce y entonces dije, chal, y se me fue la oportunidad y me voy a la sala de espera y adivinen quién va pasando así como Ángel con un café que acaba de pedir Elizabeth Dolce y ¿sabes cuántas personas la estaban pelando? Cero. Entonces, Elizabeth, este, me regalas una foto. Y ella me dice, claro mi amor, con esa cara y con ese cuerpo y con esos labios, por supuesto que sí, eso me dijo, no es cierto, súper linda. Dice, claro, no sé qué, le digo, oye, mira, yo hago esto, órale, qué padre, qué buena onda, no sé qué, pues luego platicamos, no es chido, le iba a pedir su teléfono, pero mejor yo estaba esperando a que ella diera el primer paso, aún sigo esperando. Jeff Goldblum, qué onda, este cate sí es un personaje, también ese tipo está en otra frecuencia, una frecuencia de locura, muy padre, el tipo vino aquí y estaba en un hotel donde siempre se queda, en el Four Seasons, así que de repente decía, yo quiero un piano y así, como si fuera gimnasio, se bajaba media hora, 45 minutos a tocar el piano, así, son artistas, ¿no? o sea, están en otra frecuencia viviendo, él dirigió la conferencia de prensa de Avengers Infinity War, muy chistoso, muy divertido, una locura andando, pero muy buena onda, y luego Chris Hemsworth, otro que es más que serio, es tímido, porque cuando lo ves como en su hábitat natural, que es un set de filmación, el tipo es muy divertido, es muy cómico, tiene una faceta cómica muy especial, está muy chistoso, muy divertido, pero ya cuando lo ves en persona, si hay alguna cosa que le hace gracia que le dices, pues no tiene reparo en carcajarse, sacar la sonrisa, la risa, es un tipo tímido, esa sería la definición, es que estos cuates cambian, todos los actores cambian mucho su físico, pueden estar, el mismo Christian Bale, ahorita, de ser Batman acá, Superman Mayer, ahorita hizo a Dick Cheney, gordo, muy cagado, por eso yo estoy haciendo un personaje, no te había dicho, para todas las personas que se, vale la pena la aclaración, para todas las personas, ahorita para que se, se sientan mal consigo mismos, miren esto, esta es mi herida, del tendón de Aquiles, y aquí hay una parte, todavía con costra, o sea todavía no me cierra al 100%, y es por eso, que no he podido hacer ejercicio, en como 4 o 5 meses, de hambre no me estoy muriendo, jajaja, bueno muchachos, con eso rematamos este video, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo, y que entiendan un poquito más, como es esto, las personalidades, de los actores del mundo cinematográfico, pero ya, platicado desde una perspectiva distinta, desde alguien que los conoció, que los vibro, y que pues yo, con mucho gusto, se los comparto, sin embargo, como se los he dicho, después de ver a tipos, alguna vez se los comenté, como Guillermo del Toro, si Guillermo del Toro, que lo conocí, hace 15 años, y que actualmente, lo sigo viendo, igual que hace 15 años, no es mamila, no le perdono a nadie, que sea mamila, no importa lo que te dediques, pasenla chido, suscríbanse, compartan este video, y dime que otro anecdotario, quisieras escuchar, quisieras ver en este canal, nos vemos en el cine, bye. Música Gracias por ver el video.